Música Cobertito, corazón, sin letras pequeñas No hace falta que me jures que no eras así Si la rabia habla por mí, que tu amor me muerda la lengua Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Perdido, lleno y triste, muy mal y rítmico en la espera Peleo porque creo porque está en marcha atrás No valoremos menos, probaremos que te dejo a la pena Estás malo, pero es un respeto que no pienso pagar No recito el corazón sin letras pequeñas No hace falta que me jures que no eras así Si la rabia habla por mí, que tu amor me muerda la lengua Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Oh, cobertito, corazón, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Oh, cobertito, corazón, qué pena si te importa la razón Te pegas y te guarda la luz